Un grupo de guardianes de la cárcel de Girón en Santander fue impulsado por la directora del penal para asistir a una manifestación política, Carlos Cárdenas. Silvia, hay un video en el que están 23 guardianes en una concentración política del candidato a la gobernación Luis Fernando Cote. Este video, grabado el pasado 26 de mayo, muestra a 23 guardianes de la cárcel Palo Gordo de Girón Santander asistiendo a un encuentro político de seguidores del candidato a la gobernación de Santander, Luis Fernando Cote. Funcionarios del INPEC denunciaron que estos guardianes recibieron instrucción de la directora del centro de reclusión para asistir a la manifestación política. Existe una comunicación viva ante la doctora Diana Alexandra con el subdirector del establecimiento ordenándole el autorizar el permiso para estos 23 funcionarios que se deberían encontrar de servicio en el establecimiento. El general Gustavo Adolfo Ricaute, director del INPEC, ordenó investigar. No podrá ser por certidismo lo político, ni tampoco los directores prestarse para que sus subalternos asistan a manifestaciones políticas, todo lo que esté de acuerdo a la ley. Según estos funcionarios, los guardianes, después de la reunión, tuvieron permiso para no regresar a sus labores. Los representantes de los guardianes del INPEC también señalaron que no todas las irregularidades en las cárceles son su responsabilidad. Se refirieron al pabellón Eresur de la Picota. A los senadores de la República se les autorizan las visitas, tienen visitas 3 y 4 días, se les autorizan el ingreso de computadores, ellos tienen internet. También denunciaron irregularidades por parte de la administración de la reclusión de mujeres en Bogotá. Ingreso de víveres, ingreso de electrodomésticos, ingreso de computadores. El director del INPEC tiene que escoger bien sus directores y sus agentes para que ejecuten sus políticas. El director del INPEC dijo que todas estas denuncias están siendo investigadas. Son 8.800 investigaciones que tenemos, de las cuales ya hemos evacuado 2.400, hemos tomado acciones disciplinarias sobre 83. Durante las próximas semanas se conocerán resultados de algunas de estas investigaciones.